Nosotros todos los años tenemos una actividad en todo el país, todos los clubes leones van a trabajar el mismo día por el tema de la diabetes. Nosotros este año tenemos una actividad para el día 14 a las 10 y media de la mañana, va a ser en el complejo educativo San Benito, con chicos de la escuela número 41, que vendría a ser los secundarios. Ahí va a estar el doctor Claudio García, y va a estar una nutricionista, Melissa Melani Cruz, que va a ser la nutricionista, que va a estar a cargo también. Van a haber dos charlas totalmente distintas, y también va a ser para los padres que quieran ir, y para los docentes también, más los alumnos que van a estar. Se calcula más o menos que pueden llegar a haber más o menos 100, 150 personas, así que va a ser más o menos una duración de dos horas. Se va a explicar mucho el tema de la diabetes para detectar también el tema de la diabetes que se hay en el sector, los chicos por ahí, los que quieran hacer los reactivos también, con las autorizaciones como corresponde, porque el doctor, aparte de eso, va a llevar algunas enfermeras para hacer los reactivos que nosotros podamos detectar por ahí, tanto a la gente grande como por ahí a los chicos que también pueden llegar a tener. Y de paso también hablar un poco de la parte nutricional, la parte de la comida, hay gente que por ahí capaz que tiene la diabetes y quiere interiorizarse algunas cositas más. Bien, Carlos, pero no es la única actividad que están realizando, siguen con el tema de los anteojos. Sí, nosotros seguimos pidiendo a la gente que si tiene anteojos que por ahí no utiliza, que por favor los traiga, el mes pasado se entregaron más o menos 20, 25 pares de lente a dos comedores, el comedor de los Lolo y el comedor del Bicentenario. Los lentes la gente viene, se los prueba, los miramos bien para que no tengan problemas y se los lleva gratuitamente. Son lentes que para nosotros son lentes reciclados, porque hay gente que los trae y nosotros los volvemos a entregar a la gente. En este momento vamos a comenzar una campaña que va a ser con unas urnas que van a tener algunas ópticas para que la gente que va a hacerse los lentes nuevos entregue los lentes que ya usó, que estén más o menos en buen estado. Por ahí tienen algunos armazones que por ahí pueden llegar a traer para que la gente también los venga a buscar. Y estamos terminando también con la entrega, calculamos si podemos hacerlo este mes, ya durante la semana vamos a entregar tres pares de lentes recetados para niños de escasos recursos de distintos barrios. Tenemos mucha cantidad pedido y por ahí no vamos a poder completar todo lo que necesitamos porque por los valores que tenemos nosotros. ¿Cuándo se va a hacer la actividad con el tema de la diabetes y cuándo es el bingo? El 14 de noviembre vamos a estar en la escuela número 41, el barrio San Benito, haciendo la campaña a partir de las 10 y media de la mañana. Y el día 24 de noviembre hacemos el bingo acá en el Club de Leones que a partir de este viernes ya están las entradas para que la gente pueda venir a comprar a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas.